El convenio interinstitucional entre el Ministerio del Deporte y Municipio de Guaranda presenta el proyecto Ecuador Ejercítate y Vive Sano Fomentamos el deporte Fomentamos el deporte con la participación activa de la comunidad a través de la bailoterapia y aeróbicos Eleva tu autoestima, evita el sedentarismo y actívate con el cuidado físico de tu cuerpo Acude gratuitamente a los escenarios diseñados para este sano esparcimiento Hombres y mujeres sin límite de edad La línea de partida Escuela Vicente Rocafuerte Guanujo Lunes, miércoles y viernes, 19 horas Parroquia Santa Fe, martes y jueves, desde las 19 horas